hola mis amigos aquí estamos en la tierra de papayas y mira qué producción mis amigos y bien por acá tenemos uno madurito ronald y vamos a comerlo biller así es estamos felices y contentos mira la calidad y por aquí ya tenemos uno pues lo giramos lo giramos lo giramos lo giramos y lo sacamos en la deliciosa papaya fresquecito mira verona recién cosechadito fresquecito delicioso y vamos a disfrutar con mi amigo richard el campechano así es mis amigos vamos a disfrutar y cuánta producir ronald mira de uno de estos son dos ojitos que ha producido ya bastante ronald mira y sigue produciendo hasta por arriba y vamos a comer esas ricas papayitas prepárate richard porque vas a comer rica papaya ay cantidad de papaya mira por aquí por donde está richard ronald por ahí mira mira ve grandazo ronald mira ve está más parece un zapallo ronald no mira ve grande ve ronald wow mira por acá ronald mira por acá ronald la papaya wow mira ve parece chupi pero no mis amigos este es papayita mis amigos y que papaya preguntará ese es el papaya común mis amigos mira 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 por aquí ya lo abrí mira wow disfrutamos con la bendición de dios todopoderoso mira amigos vamos a comer con la gracia del señor todopoderoso mmm deliciosísimo agradable no a ver vamos a probarle wow como ustedes saben de la del tallito a la barriguita ahí mmm caminamos richard mira por aquí vamos a conocer un poco de producción se cayó uno por tanto fruto mira a cargar mucho ahí estamos que tremendo en la tierra de las ricas y deliciosas papayas mira la papaya está durmiendo mira no es que está durmiendo lo que pasa que el peso mira de la producción mira la raíz miren la raíz se ha caído en lo que pasa que a veces también corre bastante viento por aquí es por eso que las papayas con la producción y el peso se van para el suelo y miren esto de acá amigo richard el campechano mira por acá la cantidad de producción de papaya solamente un añito no más tiene la planta y podemos apreciar cantidad de frutos hoy le voy a dar un abracito fuerte y un besito gracias a dios todopoderoso pues porque ha hecho producir tanto esta rica deliciosa papaya estoy muy feliz y contento wow gracias señor todopoderoso por darnos esta maravilla este día la maravilla del campo la creación perfecta por supuesto miren esto de aquí son papayas comunes esto de aquí pues lo llevan mayormente para la capital ahí a los mercados tremendos de frutas no para abastecer a todos los peruanos allá en la capital miren por ahí hay otra variedad de papaya esto de aquí es el híbrido híbrido eso lo que dura más no así es el libro y dura más cuesta más también así es ahí está el híbrido mira amigos tremenda producción podemos apreciar casi casi una hectárea de solamente de sembríos de papayas en este lugar donde el bosque está cubierto de este fruto tan delicioso las papayas vamos a ir por el fondo vamos a apreciar también cuánto es por aquí no miren miren aquí en realidad me parece que va a ser la primera cosecha y miren cantidad de frutos cantidad de frutos bastantes frutos aquí uno mira redondos redondos estos casos los comunes mira redonditos mira ronald la maravilla guau a mí también me da ganas de darle un besito ronald y mira el estilo que yo le doy de un besito a esta papayita porque estoy de contra alegre y bendecido qué rico en la verdad cuántos quedan a disfrutar estas ricas papayitas ahí madurito en casita aquí nosotros lo disfrutamos mis amigos y vamos a conocer más ronald por acá mira esto ronald mira esto de aquí sí es impresionante mira guau ronald mira estas papayitas y mira ronald aquí uno mira esto mira mira acá madura uno y me lo voy a comer ronald mira parece tunita mira mira ya va ya va ya va a engorrar más y estos son bolitas parecen sachapapaya no porque son pequeñitos miren comunes miren esto en realidad esto parecen calabacitas o zapallitos porque están redonditos y pequeñitos por aquí pero qué impresionante amigo richard así es mi amigo mírame es una maravilla es un privilegio y un placer disfrutar de esta tierra hermosa si es a mi cuarto inca zúngaro zúngaro miren por acá vamos a ofrecer más por este lugar hermoso miren el bosque está cubierto de las frutas oiga qué tremendo miren por allá están los híbridos eh miren esto oiga esto es otra variedad mira cuando siete 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 son los siete este caso son los híbridos largos miren qué alegría bastante cantidad de frutos eh en la verdad cantidad amigo ronald por acá la papaya no ahí está nuestro amigo richard el campechano a subir al árbol pero ya está arriba así es amigo ya estoy acá con la ayuda del palito vamos a cosechar despacito con cariño ahí está ronald uno dos y tres vamos ahí está ronald y le pasamos al amigo mírre el campo está un poquito durito falta para comer porque tiene un poquito algo blanquito y te saca heridas así es eso lo vamos a llevar para que maduren casita está bien así es amigo este es el macho ronald siempre dice tiene que estar el macho en medio de las hembras así es tiene que haber un macho en medio de las hembras para que así porque ve para que pueden polinizar ronald para que se enamoren para que se enamoren ahí no así es qué bonito será de mesa este es el ají de mesa el ají flor no eso podemos llevar por eso que están maduritos mira ronald uy cargadito 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 ronald cargadito 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 de hojas cargado de hojas es decir cargado de hojas pero mira este es rico no hacer un ajícito ahí con su cebollita wow excelente lo máximo lo máximo llevamos ronald por supuesto para disfrutar ahí está richard campechano del campo por supuesto el hombre que trabaja las 24 horas será así es amigo ronald las 24 horas cocina también lava así es barre barre y plancha plancha yo lo voy a seguir ahí está qué alegría bueno vamos a seguir caminando por el fondo he visto plantas en el suelo caídos con cantidad de producción pero qué es lo que ha pasado el viento de la noche la lluvia o el fruto que está muy cargado vamos a ir por acá mira en realidad bastante frutos por acá solamente papaya porque al fondo estamos apreciando no lo que es plátanos ahí está qué tal la producción está bastante buenísimo buenísimo ronald realmente impresionante así es estamos muy maravillados emocionados aquí la alegría siempre la alegría así es con la producción hartísima de la papaya mira otro más allá se cayó mira ve donde está richard mira ve mis amigos esta plantita no chiquito nomás como ha caído mis amigos ve así se cayó así se cayó mis amigos es la verdad como se cayó como se cayó como se cayó como se cayó mira mira eso de agua esto sí está impresionante mira qué tremendo mira eso maduro podemos llevar no claro ese es el que van para preparar un juguito ensalada de fruta y está suave y está bien está suave suavecito o rompon eso lo como cómo sí sí claro hay que compartir a compartir aquí uno no 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 una waves está vamos a compartir aquí para esta papaya que hemos conseguido pues aquí madurez y ahora tienes bien a la 1 2 y dallas y możli qué tal está me parece que no ha madurado bien por lo que se ha caído entonces se ha forzado a la hora de madurar con el sol, mira, lo vamos a probar, que tal estará, dulce o que tal, le falta dulce, falta dulce, falta un poquito de dulce, un poco, pero, aunque si está rico Ronald, pero si se deja comer, como ahorita el sol está, ahorita no hay, y está frío, bien fresquito, y rico la vez, ahí está, que tal, riquísimo, riquísimo, dulce, mira, hay algo que les quiero comentar, cuando llega a Lima, el mercado, ese es de saborcito, este toquecito tiene, sí, pero aquí cuando se madure en el propio tallo, es otro nivel, otro sabor, otro sabor, es distinto, ahí estamos, oiga, qué rico, qué bendición, bueno, los voy a dejar ahí que disfruten ustedes, porque en realidad, yo me quedo mostrando esta plantita, es pequeño, un aproximado de un metro con veinte centímetros, ¿será esta planta? menos Ronald, si yo tuviera un metro sesenta, mira, un metro, un metro vamos a suponer ya, un metro, un metro, un metro de altura, pero miren, la cantidad de frutos, vamos a contar más o menos, cuánto hay, tres, seis, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece frutos, solamente una plantita, eso no tiene ni siquiera un año, ¿eh? este es aproximadamente, ¿medio año? así sea, medio año, seis meses, aproximadamente, en realidad lo que pasa es que la tierra es muy buena para las papayas, esta tierra es mayormente para papaya, plátanos, yuca, y también el cacao, mira, esta tierra, perrona, mira, lleno de abono, ¿no? neguita, negrita, tierra productiva, ¿no? wow, mira, perrona, tierra fuerte, tierra fuerte, mi rona, así es, oiga, que tremendo, que Dios bendiga a todos los amigos, muchas gracias por apreciar los videos, bendiciones, aquí desde el fondo, ¿no? desde el fondo de la selva, estamos aquí rodeados de vegetación, disfrutando la maravilla, ahorita está fresco, porque está nubladito, pueden apreciar al fondo, está nubladito, ayer la lluvia, hoy día también en la mañanita, ¿no? medio que quería caer lluvia, pero está calmadito, oiga, fresquito, más rico, porque en este lugar hace calor, un bochorno fuerte, ¿eh? bendiciones, y hasta pronto, bendiciones.